Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo videotutorial Hoy les traigo este clásico de maná, es muy sencillo la verdad Para todos aquellos que quieren que yo sea su profesor, les cuento que hay una opción Y es hacerlo por medio de clases vía Skype Abajo en la descripción voy a dejar un link con toda la información de cómo podemos comenzar No olviden suscribirse, todas las semanas hay nuevos videotutoriales Y no olviden dejar su manito arriba si este video les puede ayudar Sin ser más, vamos con el tutorial ¿Qué acordes vamos a utilizar? Para la introducción y las estrofas utilizamos el siguiente círculo Sol mayor Si menor Do mayor Y Re mayor ¿Listo? El precoro ¿Qué acordes vamos a utilizar en el precoro? Do mayor Re mayor Mi mayor Repetimos Do mayor Sol mayor Y finalmente hacemos Re Voy a tocarla todo Para acompañarla a que ritmo podemos utilizar Podemos hacer balada normal O sea, como marcando negras Llevando el tiempo en esta mano Y en la izquierda hacemos la fundamental en el tiempo uno ¿Listo? Y vamos al coro Y vamos al coro ¿Qué acordes utilizamos en el coro? Mi menor Dos tiempos Do dos tiempos Y hacemos solo cuatro tiempos ¿Listo? Ahora repetimos Mi menor Do Pero esta vez vamos a Re Eso es todo el coro ¿Con qué ritmo podemos acompañar la canción? Bueno, como les dije Podemos hacerla en forma de balada O también si lo prefieren Pueden ir haciendo un arpegio en semicorcheas O sea que por cada tiempo vamos a tocar cuatro notas del acorde ¿Listo? 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 ¿Listo?